Actividad ya plena, si bien ya queda poco tiempo, pero bueno, hemos logrado acomodar los espacios para que poder cumplir con este requerimiento y bueno, empezamos a transitar esto y bueno, el día de hoy el Ministerio de Educación de la Nación también está incentivando la vuelta a la presencialidad controlada a nivel superior, así que bueno, eso es una decisión que vamos a ir tomando en función de las situaciones que tienen cada una de las facultades para poder acceder en lo que queda y fundamentalmente empezar a trabajar para el año que viene comenzar con la presencialidad controlada. ¿Y qué porcentaje se encuentra allá en el tema de la presencialidad? Bueno, porcentajes, cada facultad tiene una impronta, cada facultad y dentro de cada facultad hay diferentes niveles, por ejemplo, los ciclos básicos donde las afluencias de alumnos es más numerosa, la presencialidad todavía no está implementada, todo el sistema virtual a través de las técnicas que ya venimos implementando en estos año y medio de pandemia, pero en los ciclos superiores la presencialidad prácticamente es plena a nivel de clases con pocos alumnos y a nivel de clases de consulta y exámenes, gabinetes, trabajos en laboratorios y gabinetes, o sea que si bien no tengo una cifra exacta, pero todos los ciclos superiores prácticamente han vuelto a la presencialidad. ¿Cómo se está trabajando con aquellos adolescentes que no han sido vacunados o no quieren vacunarse? No, yo no tengo conocimiento de que haya esa problemática, no ha llegado a nosotros, o sea que es una situación que si bien se puede trabajar puntualmente, pero no es profunda para generar un problema dentro del dictado. ¿La situación de los edificios afectados por el terremoto, en qué situación están? Bueno, están en la misma situación, ustedes saben que hay espacios que sí han sido adecuados y arreglados, pero los que requieren un trabajo de consolidación, es un trabajo más intenso que la Secretaría de Obras lo está haciendo, hay dos proyectos que ya están a nivel de, ustedes saben que todo proyecto debe pasar por la dirección de planeamiento y desarrollo urbano de la provincia, dos de ellos ya están en esta área, en cuanto tengamos el ok de ellos, bueno, partiremos a Buenos Aires a pedir el financiamiento que es lo que nos han prometido. ¿Tema presupuestario, rector? ¿Cómo se viene avanzando ese tema? ¿Hay un proyecto a nivel nacional? No, el presupuesto estamos esperando que las cámaras legislativas ya lo traten, pero ya se ha hecho una distribución, una distribución que ya ha salido del Ministerio de Educación y con la aprobación del Ministerio de Economía a nuestra universidad, una asignación de 8.800 y un poquito más millones de pesos, así que bueno, estaríamos en un 49 y algo, casi un 50% por encima del presupuesto que nos asignaron el año pasado, así que bueno, nos vamos adecuando a los índices inflacionarios que tenemos, así que bueno, creo que vamos a poder trabajar en forma tranquila, además de otras vías de financiamiento, como las que les estaba diciendo, obras, otro tipo de actividades, que hay otras ventanillas de financiamiento a las cuales podemos acceder por fuera del presupuesto ordinario. ¿Las expectativas en cuanto a los gastos de funcionamiento con respecto a este presupuesto se podrían dar tranquilamente para el año pasado? Y por supuesto, sí, si bien no nos queda más de un 5% del presupuesto oficial para esto, pero como digo, siempre hay vías alternativas de financiamiento que van por vías alternativas a este presupuesto oficial que es el que nos han anunciado. Muy bien, gracias. Gracias.